Vivo en un lugar Donde no llega la luz Niños se ven, que van descalzos Sin salud Por la estrecha calle Algún carro viene y va Y cuando llueve Nadie puede caminar Mi calle tiene un oscuro bar Húmedas paredes Pero sé que alguna vez Cambiará mi suerte Doy mi dirección Al que brindo mi amistad Más al saberla No me quieren visitar Pero alguna vez Siempre por casualidad He visto amigos Con mujeres En el bar Mi calle tiene un oscuro bar Húmedas paredes Pero sé que alguna vez Cambiará mi suerte No me quieren ver No me quieren funcionar Só que me quiten No me dinos No me Yo diré No me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!